Voy con padre pa' Maracaibo Aquí no me detengo por nada Voy pa' la feria de la chinita Allá en la tierra del sol amada Y si usted quiere viene conmigo Para que oiga ritmo con sabor Cuando oiga la soberana gaita Dirá nuevito cosa mejor Y si usted quiere vamos pa' allá Pa' Catatumbo y el río Limón A Sinamaica en tierras Guajira Ver lo más lindo que ha dado Dios Oiga compadre vamos pa' allá Maracaibo tierra de Dios Oiga compadre vamos a gozar Con ese ritmo que da sabor Oiga compadre vamos pa' allá Pa' Maracaibo tierra de Dios Oiga compadre vamos a gozar Con ese ritmo que da sabor Ahora pa' Maracaibo pineda Me voy con padre pa' Maracaibo Aquí no me detengo aquí no me detengo por nada Voy pa' la feria de la chinita Allá en la tierra del sol amada Y si usted quiere viene conmigo Para que oiga ritmo con sabor Cuando oiga la soberana gaita Dirá nuevito cosa mejor Y si usted quiere vamos pa' allá Pa' Al Catatumbo y el río Limón A Sinamarca en tierras Guajira Ver lo más lindo que ha dado Dios Oiga compadre vamos pa' allá Pa' Maracaibo tierra de Dios Oiga compadre vamos a gozar Con ese ritmo que da sabor Oiga compadre vamos pa' allá Pa' Maracaibo tierra de Dios Oiga compadre vamos a gozar Con ese ritmo que da sabor Oiga compadre vamos pa' allá Pa' Maracaibo tierra de Dios Oiga compadre vamos a gozar Con ese ritmo que da sabor Oiga compadre vamos pa' allá Pa' Maracaibo tierra de Dios Oiga compadre vamos a gozar Con ese ritmo que da sabor Oiga compadre vamos a gozar